Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Hola, soy Pedro y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias Hola chavito, no te indignes porque no sepan escalera al cielo Indígnate porque tú sigues siendo el chavo No puedo creer que me preguntes eso Esto es Led Zeppelin, amigo, Led Zeppelin ¿Y nunca escuchaste esta canción? Esto en San Sebastián no sucede Tal cual, tal cual Escalera al cielo, obviamente, pero no puedo creer que haya gente que no conozca escalera al cielo A ver quién está ahí Tío, míralo, vamos a darle ¿Cuántas? ¿Y uno, no? El rock and roll es un conjunto de partículas subatómicas ¿Todo bien? Sí Un alma de diamante Suscríbete a la sala de situación en el canal continua Si te sientes rock, fútbol y sala de ensayo